¡Tada! ¡Bum! ¡Tada! ¡Bum! Un niño sabe, hace, hace bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel Tienes que limpiar tu cuarto, no lo puedes olvidar Los microbios no se enferman, tientan cuando hay suciedad Niños atenden las reglas de la higiene personal Tienes limpio todo el tiempo para uner fenomenal Cuando un niño sabe, hace, hace bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel Cuando un niño sabe, hace, hace bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel ¡Eso es! ¡Vámonos! Cuando un niño sabe, hace, hace bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel Cuando un niño sabe, hace, hace bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Girando van, girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús, girando van, sin parar Los limpia para brilla, sonríe y calienta su piel Pi, 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 pi Sin parar La mamá del autobús dice Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero La mamá del autobús dice Yo te quiero sin parar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Sin parar ¡No me distraigas! ¡Ah, claro! ¡Es un conejito! ¡No me distraigas! Estoy viendo unas huellas Nunca fallo, sé de quién son Desde una caballa, un ciervo Un pincha, bola, un ruiseñor Siempre están por todas partes Mires donde mires hay ¿Quién está corriendo tanto? La cabra por del oso y yo No, espera un momento Creo que no ¿Quién ha estado por aquí? ¡Oh! Creo que puede ser un elefante peludo ¡Oh! ¿Un cocodrilo con plumas? ¡No! Yo no pierdo ¡Sí! ¡Ganaré! Sé quién anda por aquí, lo sé El pingüino de la selva Y una cacatúa gris Estoy viendo unas huellas Y las he identificar Desde una caballa, un ciervo Un pincha, bola, un ruiseñor Cuando haces algo con tu sal ¿Es que puedes recuperar mi pelota? Sientes que eres fuerte como el sol ¡Ah! En verano Necesito una varita mágica Luminoso Y jugar cantando es un placer Al igual que el pez mueve su bola Los sueños se pueden realizar ¿Y si ayudamos la oso? Si te portas bien con tus amigos Ellos harán magia para ti ¡Ah! Al igual que el pez mueve su bola Los sueños se pueden realizar Si te portas bien con tus amigos Ellos harán magia para ti El tiempo pasa despacio Y no entiendo bien por qué Hay que esperar justo un año Para volver a comer La tarta de cumpleaños La tarta de cumpleaños Y que todos canten a la vez Cumpleaños feliz Felicidades a mí Cumpleaños, cumpleaños Muy feliz para mí Esperar tanto es un rollo Pero debe ser así Hay que prepararlo todo Y a los amigos reunir Elegir bien los regalos Y escuchar de nuevo la canción Cumpleaños feliz No lo olvidéis, os acordáis todos, ¿verdad? ¡Felicidades a mí! ¡Y mañana! ¡Mañana es el día de mi cumpleaños! Siempre es súper divertido Ranear como será Hay que ser que nuestro amigo Se sienta muy especial Que sepa que le queremos Y cantarle juntos otra vez ¡Felicidades a mí! ¡Felicidades a mí! ¡Felicidades a mí! ¡Felicidades a mí! ¡Rodeada de amigos! ¡Mi familia feliz! ¡Todos juntos! ¡Felicidades a mí! ¡Felicidades a mí!